Deja ya esa historia que te van a contar Vení conmigo, pibes, vamos a zapar El rock es el alma de cualquier ciudad Y un pueblo que sufre no lo puede ignorar Vení, amigo, a la zapada A veces es muy tarde para reaccionar Vení ya no te dejes engañar nunca más El rock te hará muy bien para esta enfermedad Angustia o oprimida que quieres tallar Vení Angustia o oprimida que quieres tallar No te dejes engañar nunca más El rock no es divertido, eso ya lo sé Y ese es el motivo para estar con él El mundo está podrido, lo sabes también Sabes que estás muy triste y vos vivís en él Vení, vení, amigo, a la zapada El rock no es divertido, lo sabes también El rock no es divertido, lo sabes también Lo que te haces con él es divertido, lo sabes también Es un poco más divertido, lo sabes también Visto, lo sabes que te has que también te despedir